Muchas gracias a los compañeros y compañeras de cartografía por invitarme, empezamos a Jorge, que no es una amistad de muchos años. Me parece muy importante, como se dijo aquí, la necesidad de generar instancias de diálogo, intercambio, frente a la situación tan complicada que todos vemos a nuestro país y a nuestra región. Tiene que ver un diálogo entre todos y de todos los temas, porque creo que esto es una deuda que tenemos. Creo que ha habido una suerte de monologuismo y no se pudo, me parece, generar instancias de debate. Y a veces es difícil venir a una asamblea o una reunión, donde uno por ahí tiene que decir un montón de cosas que no pudo o que dijo durante años y no se pudo establecer ese diálogo. Entonces uno viene a decir su verdad, la verdad siempre es subjetiva y personal, y lo tiene que decir por un lado en un marco de fraternidad, porque estamos acá porque fraternalmente creemos que algo en común tenemos, pero también con honestidad de lo que uno piensa y con la verdad cruda, como uno la puede de alguna manera manifestando. O sea, yo creo que he sido parte, ustedes saben que ahí está el fuego amigo y el fuego enemigo, ¿no? El fuego enemigo es el que trata de destruir lo bueno que haces, y el fuego amigo es el que trata de que vos no hagas lo malo que vos creés que estás haciendo. Bueno, yo soy parte del fuego amigo, si se quiere, porque he sido muy crítico del gobierno del kirchnerismo, y la verdad que me siento honrado de poder charlar con ustedes y que ustedes puedan compartir brevemente mi mirada o la mirada de un grupo que sería como una fracción minoritaria, ¿no? Si no se quiere y si uno lo piensa en votos, nosotros con Pino Solana sacamos muy pocos votos en la última vez, así que cuantitativamente no es importante lo nuestro, quizás pueda servir en otro plano, en un plano cualitativo, ojalá que sea así. Bueno, dicho esto, como a modo de presentación, tengo que referirme, porque me parece que lo que sirve de la interpretación y de lo que uno pueda pensar y de lo que uno pueda hacer es cómo la realidad se comportó y cómo uno vimos un proceso que arrancó allá en el 2003, y por qué uno no se subió a eso, porque de verdad muchos más amigos venían en el 2003 y decían, Mario, ¿cómo? Vení, ya está, todo lo que vos querías de la deuda, Néstor está en esa línea, y bueno, yo tuve mis reparos, y a partir de reparos, digamos, alrededor de la renegociación de la deuda es que yo me mantuve distante y eso fue ahondando mi visión crítica del proceso. Pero yo quiero darles esta visión, porque me parece que hay una mirada en cuanto a la estructura de dependencia, fundamentalmente financiera también, podemos entender un montón de otros aspectos de la vida nacional, pero que en esa estructura de dependencia financiera que representa la deuda y todo lo financiero es donde, a mi criterio, hubo un pecado original que impidió luego que se avanzara en muchos de los objetivos, deseos y, digamos, aspiraciones del movimiento popular que veía que el gobierno podría llegar a realizar. Yo tengo, digamos, una crítica, porque yo creo que lo financiero marcó el gobierno de Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina. Yo había investigado la deuda, había tenido denuncias penales muy importantes en contra de la legalidad de mucha parte de la deuda. Yo esto lo chavé hasta el cansancio con... En la Cámara de Diputados y con Miguel Bonasso, que en ese momento estaba muy cercano a Néstor. Pero no llegamos, nunca una vez Néstor se cruzó conmigo, me dijo, tenemos que charlar. Nunca se produjo esa conversación. Yo básicamente lo que planteaba era que la Argentina podía... O sea, estaba en knockout. No solo la Argentina estaba en knockout. Estaba en knockout, digamos, en la patria financiera, porque todo había sido terriblemente desprolijo, ilegal, fraudulento. Entonces, mi mensaje fue, ataquemos la ilegalidad de la deuda, mientras nos damos tiempo para, digamos, recomponer económicamente el país. Y bueno, y se resolvió otra cosa. La Baña trajo otro plan, y yo le reclamé a la Baña, en su momento, que me dijera cómo iba a hacer él para hacer frente a los pagos de la deuda que le estaba renegociando. ¿Por qué? Porque, digamos, yo tengo algún defecto que es ser ingeniero, y me gusta la matemática. Entonces, yo cuando hice, digamos, el grado de sustentabilidad de cómo quedaba la Argentina después de la renegociación de la deuda, me decía que en poco tiempo la Argentina tenía que volver a los mercados de capital para poder pagar la deuda. Y en ese momento le mandé una carta al Procurador del Tesoro, y le dije, mire que acaba de ganar un juicio a PED, un fondo buitre, de un señor, Paul Singer, que indica que toda reestructuración de la deuda puede ser cuestionada judicialmente, y eso que creemos nosotros que es una quita no va a terminar siendo tal. Y bueno, lamentablemente, la Argentina se embarcó en esa reestructuración. Y déjenme decirles cómo incidió lo financiero en una serie de hechos que tal vez no fueron explicados en función de esta necesidad financiera en la que quedó la Argentina. Es decir, lo voy a hacer muy sintético, en el 2005, lamentablemente, a pesar de haber renegociado la deuda, el gobierno, digamos, decide prorrogar inconstitucionalmente una quita del 15% a las provincias. Y ese problema generó que no se pudiera discutir nunca el tema de la coparticipación federal de impuestos, un tema que quedó ahí pendiente, un tema fundamental en un Estado, como el que tenemos nosotros, donde las provincias tienen a su cargo el grueso del gasto social, la educación, la salud, etc. En el 2005, en el 2007, empezó el tema del INDEC. Y el tema del INDEC empezó por una cuestión financiera que era que había una serie de bonos atados a el CERRA. Y entonces ahí la cosa empezó a hacer ruido, producto del tema de la deuda. En el 2008, mira, el tema de la resolución 125. Y el tema de lo otro, por lo menos, escuchenme, digamos, en lo que lo piensa, fue más un producto de la necesidad de caja del gobierno. Después surgió todo el debate alrededor del campo, de oligarquía y demás, pero el inicio fue un señor Gustov que de una manera absolutamente inopinada, y esto lo critica con mucha razón Quisidó, no entiendo, Gustov hace un desastre, que es esa resolución, no sé qué, hace firmar una cosa terrible, porque era realmente, digamos, expropiatorio, porque en ese momento las hojas estaban casi 650 dólares. Pero el origen de la 125 es una necesidad de caja del gobierno. Luego viene una medida correcta y positiva, como fue la de la estatización de las ADJP, de que la apoyamos, ¿no? Este fuego amigo en ese momento no se dirigió, porque estaba bien lo que se estaba haciendo. En ese mismo año se convirtió un error tremendo, que son las dos cosas que yo le señalo a este gobierno, que es el tema de la metida de que nace en YPF, que eso fue un error tremendo, que significó empezar a generar una crisis en el sector energético, cosa que no, que la pagamos después con el cepo cambiar. En el 2010 viene la necesidad de sacar reservas al Banco Central, y ahí empieza con el lío de reglado y qué sé yo, pero en definitiva las necesidades de divisas para pagar las deudas son los que hacen al gobierno meter la mano al Banco Central, y ahí empezaba a generar todo un debilitamiento de la fortaleza del peso y el comienzo del proceso inflacionario. Después viene el cepo cambiario, que yo le decía es un problema de la falta de dólares que nos generaba la política energética. En el 2012 viene el fallo de la Corte de Nueva York, de los fondos buitres, con lo cual ahí nos pegaron, digamos, esa reestructuración de la deuda, que supuestamente nos había hecho otro problema, seis años después cae el fallo del juez Griesa y entramos en serios problemas para hacer frente a eso. Yo me presenté a la Corte con el amigo Carlos Negri y otro de los amigos, digamos, peronistas y de la tendencia, y qué sé yo, nos presentamos para demostrar que la propia desjurisdicción, o sea, que un juez extranjero resuelva las cosas de la Argentina era absolutamente inconstitucional. Digo por cosas que después, digamos, no se revisaron jurídicamente. En el 2013, frente a la escasez y el lío que teníamos financiero, aparece Vaca Muerta y Chevron como una suerte de, una puerta de salida de, ah, van a venir las inversiones en Vaca Muerta, entonces resolvimos el tema de los dólares. Y en el 2014, terminamos en un shock con China y negociando una base militar en la Ucrania. Digo, porque todo esto fue al calor de necesidades financieras. Y la verdad es que lo reconoció Cristina cuando en el 2011, no, no, 2012, dijo mi gobierno es un gobierno pagador serial porque tuvo que pagar 190 mil millones de dólares de deuda. Y esta, la verdad, es tremendo el esfuerzo que significó bancarse la remuneración de la deuda sin acceder a mercados externos y con el lío que significaba. Además, una política cambiaria que fue retrasando el tipo de cambio, se generó la inflación, recesión y se complicó la situación económica y eso generó condiciones para que la oposición, digamos, de Macri, enravesada por Macri, bueno, tuviera una mayor, digamos, aceptación, en el sentido de que, bueno, si tu gobierno es extremadamente éxito, sería muy difícil dar el paso de la oposición. Bueno, acá termino, y perdonen, y discúlpenme que lo he hecho con fraternidad, pero con verdad, lo que yo pienso, lo que pensé, lo que dije, lo publiqué, no lo estoy inventando ahora, son mis críticas a un proceso, pero ¿por qué lo digo? Y también hago la autocrítica de nuestra posición. Yo en su momento hablaba de, es bueno, quiero decir, cuando estaba el tema de la deuda ahí en el 2001, 2002, 2003, que se había tomado una enorme conciencia popular alrededor de este tema, donde habíamos hecho infinidad de debates, yo decía, hay que cortar la soga, hay que cortar la soga que nos ata la dependencia financiera. Yo le contaba ese caso del andinista que queda colgado de la soga cuando se hace de noche y le pide a Dios que lo ayude, y dice, Dios, ayúdame, ayúdame, y escucha una voz que le dice, cortá la soga, cortá la soga, y el tipo no se anima a cortar la soga, y al otro día aparece colgado de la soga, congelado, muerto, a tres metros del piso. O sea, a veces, por no cortar la soga, por no, por no, bueno, pero después me di cuenta que me equivocaba, que me equivoqué, porque cuando llega a Grecia y plantea en un plebiscito, yo dije, qué bueno, esto es lo que queríamos hacer en 2001, 2002, consultar al pueblo alrededor de la deuda y que el pueblo vote y entonces ahí le vamos a dar un golpe y votó el pueblo griego y ganamos, ganó el no, por el 70% de los votos, y un gobierno de izquierda, de Siriza, un primer ministro, como si, Cifras, Cifras, a las 72 horas dice, voy a pagar la deuda. Entonces yo tengo que recapacitar, y bueno, lo que yo proponía, estaba, pero profundizando esta cuestión, tengo que preguntar, y nos tenemos que preguntar por qué, qué poder, y ahí traemos a Francisco, que habla de que el terrorismo financiero es el terrorismo más grande y la madre de todos los terrorismos. ¿Por qué los gobiernos populares o izquierdas están sometidos a esta cuestión, a esta presión, a esta dependencia? Y ahí nos tenemos que ir directamente a ver el tema del sistema bancario para decir que son los bancos los que emiten la liquidez a través de los préstamos y por lo tanto dominan absolutamente la cuestión financiera y económica y pueden hacer reventar, explotar, implosionar a cualquier gobierno del mundo en 48 horas. Pero esto nos pone entonces para discutir qué tenemos que hacer los que queremos hacer un cambio porque si quisiéramos hacer un cambio y no modificáramos estas relaciones económicas, financieras, estaríamos en un simple voluntarismo. Nosotros decimos que así como Clemenceau decía que la guerra era algo muy importante para dejar en manos de los militares, nosotros decimos que el dinero es algo muy importante para dejar en manos de los banqueros y que tenemos que trabajar a ver cómo resolvemos, cómo no, cómo los movimientos populares incorporan esta cuestión financiera. No cambiamos la ley financiera de Martín Adiós. es la misma ley de 1977, 40 años. Y yo hice un estudio de los 40 años de la ley de Martínez Dios y como ingeniero que soy calculé cuánto habían ganado los bancos en los préstamos y los intereses que dieron durante 40 años y cuánto habían pagado de intereses a los arriesgas. Bueno, la suma es escandalosa. es aproximadamente la diferencia un 10% del PBI por año bruta. O sea, neta ponerle que sea el 4. Si no resolvemos esta cuestión y fíjense qué rápido restauraron el mecanismo de endeudamiento externo. no le expostó, no tuvieron que hacer ninguna ley. Desde el Banco Central y hablemos del Banco Central, desde el Banco Central que este delincuente de Stusenegger que yo lo denuncié junto a Cavallo y yo me comí 11 años del juicio contra Cavallo por el mecanismo y lo perdí en absoluta soledad porque nadie creyó que había que enjuiciar a los delincuentes financieros. Pero digo, ahí es donde está. Hoy el Banco Central está pagando cerca de 500 millones de pesos por hora en las tasas de interés de las de Banca. Después hablamos de redistribución de la riqueza. Bueno, voy terminando, no sé cuánto me queda. Ah, buenísimo. Digo, yo pienso, estamos frente, digamos, a ver, somos intelectuales, pensadores, cuadros políticos, cuadros técnicos, estamos, y la Argentina es un barco y sabemos que el barco tiene un capitán que es un vende patria que nos va a volver a encallar, que puede explotar la caldera, que se llama Banco Central, puede explotar la caldera, ¿eh? ¿Y qué hacemos? La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿no? Y, más que, ¿qué hacemos? Antes de saber qué hacer, es, ¿qué pensamos de manera conjunta y a quién llamamos? ¿no? Yo decía, si tuviera un teléfono para llamar a alguien de lo que no está, de nuestros grandes líderes o padres políticos o padres biológicos en mi caso, ¿qué le preguntarían? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Por dónde sacamos el barco? Es decir, pues sabemos, ¿no? Si el barco encalla se complica, ¿no? Fundamentalmente para los más pobres, ¿no? Para, para, para... Y yo, digamos, con todo respeto, ¿no? A toda una corriente de pensamiento, ¿no? Yo creo que el populismo sin nacionalismo no tiene éxito, no perdura, no tiene sustentabilidad. Yo creo que tenemos que volver a festejar la cuestión del nacionalismo y la cuestión de la dependencia y la cuestión de cómo en el mundo hoy hay todo un movimiento, ¿no es cierto? Que arranca de los nacionalismos del centro, que son imperialistas. O sea, algún compañero ha dicho que Trump es peronista. Le pifió Guillermo mal, le dije no. Llame. Hay dos tipos de nacionalismo. Está el nacionalismo de los países centrales que es imperialista y está el nacionalismo de los países periféricos que es liberador. Un nacionalismo que tiene que ser también de los recursos, de los recursos naturales. Y ahí yo me acordé cuando tuve el problema Kirchner con el jefe del ejército en el Dini que bajó una doctrina militar muy importante referida a que la seguridad nacional hoy es la defensa de los recursos naturales. Fíjense cómo lo hicieron Bulli y lo tuvieron que sacar. un nacionalismo democrático y acá vengo la derecha si va a ser democrática hay una derecha democrática en tanto la democracia sea esta democracia representativa. Hasta ahí te va a ser democrática te va a ir a elecciones te va a ganar elecciones te va a ganar muchas veces lo que nunca va a ser la derecha es democracia en serio democracia participativa de participación de la gente de los ciudadanos del pueblo y me parece que una de las cuestiones es el nacionalismo la defensa de los recursos naturales y profundizar la democracia es decir yo quiero discutir que en el banco central estén sentados los trabajadores las pymes la pequeña y mediana industria el interior ¿por qué? porque el dinero es un bien común y tiene que haber para todos yo quiero discutir una política científica tecnológica con una participación mucho más profunda de sindicatos yo quiero discutir es decir si no profundizamos esta democracia liberal urbuesa como decía Perón está agotada o sea hay la intermediación política tenemos que revisar la intermediación política tenemos que revisar la intermediación financiera y tenemos que revisar la intermediación comunicacional creo que esas son los tres campos donde deberíamos pensar a fondo ¿no? porque es del monopolio que hacen de esa intermediación del poder de esa intermediación que es donde nos tiene nominados ¿no? política finanzas medio de comunicación ok y avanzar en profundizar esa democracia tenemos que pensar y voy terminando dos cositas más somos un país increíblemente rico y tenemos que como decía Perón organizar la riqueza no administrar la pobreza organizar la riqueza para organizar la riqueza hace falta no esperar la próxima elección ni el 2017 ni el 2019 porque me parece que nosotros tenemos que revitalizar nuestros movimientos sociales que nuestros movimientos sociales tengan actividad económica popular revitalizar con nosotros la cooperativa de la economía colaborativa tenemos todos los días para trabajar en eso de acá hasta el 2019 y generar allí desde los movimientos sociales un cambio de conciencia porque el tema del capitalismo es esa cultura que decía María Pía y nosotros tenemos que trabajar en esa contracultura que es la contracultura de la solidaridad la contracultura de recuperar la confianza entre nosotros tenemos que darle al gremialismo el sindicalismo un nuevo rol el sindicalismo fíjense lo que nos quedó en pie de alguna manera y lo que va quedando sin pie ¿por qué? porque el sindicalismo se autofinancia no tiene una dependencia del Estado con todos los problemas que tiene el sindicalismo vamos a ver acá a un panegirio pero el gremialismo que construyó el peronismo es una estructura formidable de construcción del movimiento popular y tenemos que trabajar en el sindicato más democrático más comprometidos con generar políticas en su sector políticas industriales es decir un gremialismo moderno y reflexionar acerca de los tres las tres necesidades de nuestro pueblo techo, tierra y trabajo techo, tierra y trabajo pero no como resultado de una medida de gobierno quizás como resultado de una gran movilización y organización puede ocurrir que después llegados al gobierno pueda tener un aceleramiento y lo último decir como católico que soy bueno católico a media no soy chupasilio pero sí me siento identificado como Francisco lo que más nos da un católico es un cura pedofilio ¿no? esto es lo que te tira abajo todo y tolerancia cero por eso y lo mismo con la corrupción lo mismo con la corrupción creo que tenemos que tener tolerancia cero porque no la necesitamos la corrupción nosotros la necesita el régimen para que nosotros perdamos la confianza y perdamos la mística de una argentina que la podemos cambiar bueno muchas gracias aplausos aplausos